¿Qué les parece todo lo que está sucediendo en Argentina, en el fútbol argentino se suspenden los descensos? 30 equipos va a haber en la Liga que son casi el doble de lo que hay por lo menos en la Liga Uruguaya y en la brasileña también, no sé cómo en la Liga de ustedes me gustaría saber qué opinan y si hoy por hoy el fútbol argentino murió. Para mí es una falta de respeto que el anuncio o la decisión de anular el descenso se haga en plena competencia eso no se hace, solamente eso quiero decir me parece un poco profesional ¿Sabe por qué? Porque ganó la elección que tenía tenía un nuevo eleccionado de presidente de la AFA, ganó el chiquitapa y ya anunció que no va a haber descenso en la Liga Argentina lo que morre el fútbol argentino para mí en el clube, ¿por qué? Porque tú no puedes sacar un descenso hermano, tú no puedes sacar oportunidades de otros equipos o de plantillas poder competir para mí es una falta de respeto total con los argentinos porque no hay justificativa de Argentina en seleccionado ganar dos Copas Américas ganar una Copa del Mundo y tener una Liga nefasta igual a Mexicana porque para mí va a ser Liga Mexicana no hay descenso con qué argumento ahora le van a molestar a los mexicanos o al fútbol mexicano esa es la realidad estamos hablando de que Argentina siempre fue considerada para muchos la mejor Liga pero muchachos al menos desde afuera pierde ese prestigio el hecho de que no haya descenso primero afecta al fútbol en el sentido de la fanaticada ¿qué pasa con nuestro amigo Agusneta? ¿cuáles son los objetivos del equipo de Agusneta? los sueños que tienen los equipos de segunda división de ascender de seguir subiendo ya no hay forma de seguir subiendo te cortan las alas y te cortan los proyectos futbolísticos y le limitan a la hinchada a dejar de soñar y que solamente se puede hacer hincha de los equipos grandes matan al fútbol están apuñalando al fútbol y qué lástima que un país que ha sido ejemplo a nivel sudamericano lo digo en serio porque a mí me gusta también mucho Boca qué lástima que un país que ha sido ejemplo para el fútbol sudamericano se vea afectado de esta forma porque muchos países como los nuestros van a tomar esto como lección o van a querer hacer lo mismo y van a afectar también estos equipos en nuestros países esperemos que no pasa mucho por lo político en Argentina lo que está pasando es política es política claramente favores me votás bajo los descensos hay un quilombo barbo político aparte está todo un quilombo barbo el gobierno con el gobierno de la AFA está todo mal o sea quién la tiene más grande se la mide así muchachos acá Tiziano dice van a haber ascensos de la segunda a la primera solamente que se va a suprimir el descenso para llegar al cupo de 30 equipos dos más necesitan porque son 28 sí pero y luego ya y luego ya no habrá igual vos premiás vos premiás el más rendimiento o sea el último sale chocho de felicidad porque fue el peor fueron los dos peores o tres peores del año y lo premian manteniéndolo en la categoría pero mi pregunta ahí es y los de segunda que hacen la buena campaña salen primero salen campeones están condenados este año suben este año suben claro están condenados a nunca subir a primera cuál sería la competencia por qué por qué compiten ellos qué sentido tendría segunda tercera y otra y otra está protegiendo los equipos grandes claro está protegiendo los equipos grandes Boca, Junior por ejemplo River porque está protegiendo Senonao Patricio porque Senonao es equipo grande claro River ya ya fue a descenso pero Boca podría ir por la primera vez no sabemos si tuviera si tuviera la liga argentina hago una pregunta para ustedes y quiero que me contesten de uno del corazón si tuviera la liga argentina el mismo formato de la liga brasileña con cuatro decencias en la temporada ¿ustedes creen que Boca ya tenía descendido? a mi ver sí en algún momento de la historia puede que sí puede ser en algún momento porque ahí empezaron a salvar a varios equipos no sé si cayó Boca en esto con el tema de los promedios en Argentina lo hicieron claro promedio es un ejemplo promedio exactamente puede que sí pero no es como saberlo es una forma de defender los grandes porque en Brasil solo dos no caíram que ahora cada descendiente de los Santos São Paulo y Flamengo y Alan yo una pregunta en el nuevo torneo argentino va a ser con playoff es decir dos torneos y con playoff cada uno desde octavos de final ¿así es o no? no no ¿tiene formato liga? el que viene el que viene porque son un formato yo no sé es que liga continúa liga yo tengo entendido que va a ser todos los 30 después de eso los mejores aparentemente clasificarían en un formato tipo mata mata desde octavos de final entiendo no sé es que el formato aquí de Argentina nadie entiende hermano dos zonas de 15 están tirando claro dos zonas de 15 exacto es algo parecido con el Champions no es algo parecido con el Champions acá yo creo que yo creo que el tema el tema importante el tema de los descensos como dice César yo comparto que lo hayan quitado ahora me parece una vergüenza que los quiten después también pero si bien yo no estoy de acuerdo con que quiten los descensos en algún momento vino Mike y nos dijo a nosotros que y esto tiene mucho que ver con lo que es el fútbol actual el tema de la plata lamentablemente es así le quita la deportividad o la competitividad que nos gusta a nosotros a los que amamos al fútbol desde siempre pero claro a tema que viene de Chiquitapia viene y dice con este formato vamos a recaudar tanto dinero yo creo que es más que todo por eso no digo que esté bien digo que lamentablemente es lo que es el fútbol actual es así yo creo que el fútbol cambió total el mercado lo que pasa lo que pasa lo que pasa se transformando en una liga mexicana sin descenso es algo medio cúmico y trágico al mismo tiempo porque que digo para vos hermano estamos hablando de Argentina tanto hablaron de los mexicanos tanto hablaron de los mexicanos y se convertieron en una liga mexicana claro estamos hablando de una Argentina que tiene más títulos de libertadores los clubes que más que clubes brasileños estamos hablando de una Argentina tricampeón del mundo o sea no puede tener una liga así hermano o sea una liga más ordenada pero yo siento que Argentina el mercado de Argentina está falido debido a los problemas económicos también del país pero siento también que la política está muy, muy, muy muy, muy trastornada y están pagando la hora ¿por qué? porque el tiquitápia aprovechó una generación buena un DT que formó un seleccionado bueno de Argentina ganó a Copa del Mundo ganó dos Copas de América y está se aprovechando de esta situación para mantenerse en poder para mí no es un malo un malo presidente porque eso Argentina gana todo pero es un pésimo en el quesito liga en el quesito casa para mí ese formato es escasez solo va a bajar de más gamas la liga argentina que va a ser poco vendida muchos argentinos dicen eso que la liga no la cuida hacen énfasis en lo económico hacen énfasis en lo económico acá dice César ¿puedes comentar esta donación que el tema argentina tiene que ver con las economías de equipos como independiente y riestra que casi no pagan a los jugadores donde el Kun una vez contó que jugadores de independiente no tenían ni para bañarse con agua caliente y que si esos equipos no le dan unas condiciones básicas a los futbolistas sueldo no pueden ascender hay muchos equipos de segunda que están así que no pagan a los jugadores y ya explicaron que quieren garantizar sueldos acá también me está poniendo como que no es para cuidar sino es no es para cuidar a los equipos grandes es para cuidar a los equipos de tapia yo quería decir algo así yo creo que ya no es cuidar a los grandes cuidar a los 30 que queden ahí porque esos van a ser de forma permanente los que van a estar ahí no se van a beneficiar solo Boca, River no se van a beneficiar los 30 igual el tipo es poderoso de verdad yo le voy a contar una creo que es Barraca Central él Barraca Central le vende si la gente me corrija le vende un futbolista Peñarol y como no se lo vendió Barraca Central ahora está matando a ese equipo es el poder de tenerla más grande que si no haces lo que yo quiero que hagas te arruina eso pasa igual eso pasa a todos en todos lados pasa eso todo es plata al final acá en Chile también se metieron los políticos fuertes y estamos como estamos se metieron hace 20 años y no es un tema que te va a ir al abismo de un día para otro de un año para otro acá en Chile nos tomó cerca de 15-20 años en destruirnos prácticamente a nivel club y a nivel selección y estamos viendo lamentablemente Argentina creo que a nivel social político han cometido siempre los mismos errores cada 10-15 años van cometiendo los mismos errores a nivel político y este tema tienen que mirar hacia el lado de las demás ligas cómo les fue con los distintos formatos que quieren sociedad anónima torneos con playoff el tema de los descensos tienen que mirar a los más cercanos de la región el tema de los descensos en México que tampoco estamos alejados en kilómetros pero en cultura no tanto creo que lamentablemente tiene que ver con la cultura política argentina de tropezar siempre con la misma piedra de todo de toda la mierda porque en verdad es increíble Santelmo el equipo que yo les digo Santelmo pero ese sabés qué la liga Argentina tiene una liga mexicana pero es campeona del mundo bicampeón de América campeón intercontinental tiene un club entre los cuatro mejores de América Chiquitapia Masterclass solamente cuida los que escriben mediocre pero claro yo sinceramente yo y capaz que ustedes van a decir estás loco yo banco a Chiquitapia me van a decir que estoy loco aquí tiene que bancarlo más que todo con todo respeto la gente de Argentina más que nosotros que no solo no lo bancan claro esa es la opinión perdón disculpa no es que tu opinión no importa o la mía creo que la de ellos importa más en este caso de Argentina exactamente aparte aparte Argentina no vive solo seleccionado hermanos Argentina a nivel del fútbol Argentina no vive solamente de seleccionado tiene Boca Juniors River Plate que tiene una barbaridad de hinchada tiene San Lorenzo tiene Independiente que es el máximo ganador de Libertadores entonces vas ver los clubes de Argentina ya hace 5 años que no ganan una Libertadores ya hace bastante tiempo a ellos no les afecta nada esto les beneficia ellos están felices ellos están felices los equipos grandes están tranquilos los afetados son los afetados son chicos exactamente los equipos más pequeños que quieren y sueñan con subir de categoría hay mucha hinchada también de los equipos de segunda y ojo brother yo no sé Argentina pero ojo en Uruguay mirá que hay equipos que no les sirve subir a la A porque económicamente no pueden pagar todo lo que tienen que pagar acá también pasa lo mismo hay muchos clubes que prefieren seguir en la en la segunda antes que en la primera división pero con respecto al Chiquitapia yo creo que muchos argentinos no están de acuerdo con su gestión y por el tema del mundial empañan muchas cosas yo creo que le sacas el mundial al Chiquitapia iba a ser un una persona muy odiada pero no se lo podés quitar yo siempre digo lo mismo los dirigentes como juegan juegan a nivel al local juegan a nivel internacional y el Chiquitapia lo de la mano siempre con Infantino y el tipo tiene un poder internacional aunque los argentinos lo nieguen claramente que sí a la hora de elegir a la hora de elegir árbitros etcétera etcétera porque existe el poder porque existe todo eso porque estamos que no lo quiera ver que no lo vea por eso digo que el Chiquitapia a nivel internacional a nivel internacional es un señor dirigente yo vivo acá yo vivo acá y veo muchos argentinos indignados porque la verdad la Argentina no vive solamente del seleccionado hay muchos que prefieren por boca por River que por el seleccionado de Argentina es lo que digo o sea a ver vos destrozaron la historia porque para mí está destrozando la historia porque la Argentina voy a repetir los clubes son los máximos ganadores de libertadores no es posible que esteja una liga así para mí la Argentina debería tener el mismo nivel de liga que la brasileña a mi ver por lo cierto debería ser así porque tiene grandes clubes no es que tiene clubes chico si vos parás para analizar ponga ahí cinco clubes grandes de Argentina vos podes poner tranquilamente ahora Uruguay es diferente Uruguay dos tem dos equipos exactamente por eso que no conviene para los uruguayos subir equipos que no tengan a favorecer digamos economicamente hay una diferencia ¿y sus ligas cuántos son acá en Uruguay son 16 equipos en Brasil son 18 ¿no Alan? en Brasil 20 20 equipos y baja y baja 4 y sobe 4 todo año todo año en Brasil no hay promedio bajan los 4 peores como debe ser por temporada por temporada el Brasil es bravo es 4 tenés un año malo tenés un año malo y descendés claro y fue lo que pasó con Inter Inter descendió así te fue un año malo y chao no es que tenía un mal equipo no tenía un mal equipo pero es comprensible lo de Brasil porque Brasil tiene un poderío económico y capaz que si baja Inter y baja Gremio no pasa nada pero acá si el fútbol uruguayo baja a Peñarón Nacional se termina el fútbol uruguayo o no o no porque se vuelve más competitivo para los demás porque no va nadie Juan no va nadie al estadio Juan no va nadie al estadio somos 3 millones y medio boludo no va nadie al estadio desde lo competitivo desde lo competitivo puede ser pero desde lo económico se puede quebrar se puede quebrantar la liga uruguaya puede colapsar ¿en Chile cuántos son? en Chile son 16 creo que es muy poco pero también los últimos dos descienden creo que es poco deberían por lo menos acá ¿qué es así habitualmente? primero campeón en el resto copas internacionales los últimos dos descienden y el penúltimo no y el anterior bueno el 13 y 14 deberían jugar liguilla de promoción para descender ahora no pasa eso pero si los dos últimos descienden yo espero que ojalá sean 20 equipos porque con 20 equipos te aseguras un mes más de competición el torneo chileno va a terminar en tres semanas más y después de eso hasta enero-febrero amigo o sea imagínate somos de las peores ligas de Sudamérica y tenemos muchas ventanas necesitamos 20 equipos sí o sí o inventar un campeonato más disculpa disculpa querido Juanito no podemos inventar un campeonato más porque la federación chilena que en este caso es la NFP son dos cosas distintas la NFP es de la liga está prácticamente quebrada y le deben mucha plata a la a la televisora que transmite los partidos oficiales que es TNT entonces propusieron un torneo más y TNT le dice no, no, no tú me debes tanta plata que yo no pienso hacer un torneo hasta que me pagues esto entonces estamos desastre todo mal y es verdad que no pueden debutar los 17 años no entendí eso qué onda no, sí pueden pero lo que pasa es que yo creo que no están en condiciones no están preparados para debutar en primera división yo pensé que no podían a nivel contractual no, sí pueden de hecho acá hay otro tema hay un reglamento interno que se llama la regla sub-21-sub-20 que tienen que jugar sí o sí sí o sí tienen que cumplir cierta cantidad de minutos algunos jugadores sub-21-sub-20 forzando a que los jugadores jóvenes a que los jugadores jóvenes en Italia pasa en Italia pasa cuando yo estaba en Italia pasa tenía que jugar mínimo en la titular del equipo tenía que haber mínimo uno de de sub esa edad acá lo resulta debería es que ese es el tema justamente ese es el tema acá debería ser sub-17 sub-18 sub-21 21 estamos tratando como juveniles a jugadores de 20-21 años ese es el problema que tenemos ya son grandes claro no ahí está mal era sub-18 para entonces esa es la idea pero usted y eso me ayudó mucho a jugar a mí eso me ayudó a mí mucho Chile quiere eliminar la sub-20 sub-18 como es la onda sí quieren suprimir por temas económicos también como están quebrados estos muchachos el presidente de la federación y de la NFP quiere suprimir algunas categorías para ahorrar dinero porque al final significa pagar más sueldo que los equipos paguen más sueldo a técnicos a jugadores es horrible el tema ¿cuántos jugadores perdés ahí? porque ahí perdés una cantidad de jugadores yo creo que ahí te disparás al pie son más de son como más de casi mil o más quizás es un disparate sí que pierden la categoría así están Guindana lamentablemente así están lo venimos diciendo hace tiempo lamentablemente igual igual también pierde competitividad porque de ahí lo último sabe que no se va va a quedar está bien no pago para jugar acá igual México queda raro la verdad el campeonato a liga digamos local no tiene senso hermano la diferencia de México es que el poder económico es fuerte entonces pueden traer un montón de figuras acá yo no sé cómo es en Sudamérica pero México no tiene potencia de futebol es igual de Argentina estamos hablando de Argentina estamos hablando de una campeona mundial o sea México es deporte pero paga fuerte igual la liga sí pero no es la potencia de Argentina eso que digo cómo que va cómo que va y se transforma en la liga mexicana eso que digo no puede el tema es que a nivel económico se pueden sustentar los equipos mexicanos con el tiempo a los argentinos no les va a pasar eso para mí para Argentina está haciendo eso es una quiebra que está teniendo una liga ya desde ya eso es están cambiando ya está una quiebra hermano porque en México tú ves tú ves la mayoría de equipos y la mayoría puede pagar sueldos millonarios hasta el equipo quizás más poronga como se dice en Argentina con todo respeto no sé si serán 8 o 9 equipos de los 30 que puedan sustentar una plantilla cara son los mismos de siempre habitualmente y quizás una sorpresa pero en México por eso es estable por el poder económico que tiene el país y por todo lo que pasa allá digamos por el chapo y todo eso el poder del narcotráfico en Argentina o sea en México es fuerte amigo fuera de no y fuera de todo lado igual de todo lado pero fuera de broma para allá iba estas organizaciones criminales tienen mucho peso dentro y aparecía con la nariz tienen mucho peso económico dentro de los equipos y se encargan de financiarlo ah porque Colombia no pero para Colombia no obvio pero si por eso mismo lo digo los 70 80 y 90 en Colombia lo que pasaba era eso amigo todos los equipos tenían detrás un gran capo y yo entiendo yo entiendo estoy jodiendo yo entiendo y Juan cuántos 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 equipos hay en Colombia en Ecuador y en Paraguay 20 igual que en Brasil somos las dos ligas con más equipos bueno ahora va a ser Argentina con 30 que es la mal la que tiene más de todo el mundo solo solo está sí solo está detrás la MLS pero la MLS tiene 29 y ahora la Argentina va a tener 30 va a ser la que la liga con más equipos del mundo claro que la MLS igual se mueve 12 son 29 Paraguay 12 pero se divide en torneo de apertura y clausura y tienen dos ruedas o sea hay 11 partidos para cada equipo 22 fechas y ahí vuelve es muy poco es muy poco y el descenso es por promedio o sea la mezcla para la mediocridad en cuanto a nuestra liga para César pero disculpa César ¿cuántos partidos juega un equipo si no tiene Copa Libertadores ni nada? ¿cuántos partidos juega al año? juega 44 en Liga son cuatro ruedas entonces son cuatro ruedas dos por torneo dos por torneo ah ida y vuelta cada torneo claro 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 sí está bien no está mal igual juega buenos partidos lo mismo que una liga normal porque la liga de nosotros lo juegan solo una vuelta no está mal pero sí uno en el clausura y uno en el apertura lo que a mí no me gusta es que a mí las cosas que no me gustan del fútbol paraguayo es que primero que nada está muy centralizado clubes grandes como Cerro y Olimpia que son obviamente mitad de mitad en cuanto al país en lo que respecta a Hinchada no van a todas las canchas no van a todas las canchas está muy centralizado por ejemplo Cerro juega contra contra un equipo que sea ameliano que su cancha no es apta para recibir la cantidad de público que tiene que tiene que tiene Olimpia directamente juegan en el Defensores del Chaco y así equipos del interior equipos del interior que no tienen cancha tienen que venir ellos acá porque se va a jugar en Defensores del Chaco está muy centralizado el fútbol y el tema del promedio que si bien hace mucho no tenemos acá un mal nivel de uno de los grandes del fútbol paraguayo para que digamos si se cancelaba el promedio descendía tal equipo pero igual se está hablando se está analizando dicho por el mismo presidente de la de la APF se está analizando la posibilidad de armar un equipo un torneo de 15 de 15 equipos que sería ¿por qué no par? ¿por qué impar no par? es raro eso va a quedando libre cada fecha sí, va a quedando libre cada fecha sí, sí, sí es muy raro ¿verdad? 15 a 16 estaría bueno ¿y cuánto bajan César? bajan dos equipos por promedio dos equipos oye, aún así es más competitivo que acá en Chile porque acá en Chile se juegan 30 fechas del año allá juegan 44 y son menos equipos por lo menos acá también tenemos una Copa Paraguay tenemos una Copa Paraguay que se juega sí, no, pero igual juegan al menos 15 partidos más que acá o 14 casi el 50% y por mucho que sean menos equipos por lo menos juegan más o sea de hecho yo creo que Colo Colo llegó a cuartos de final de Copa y hoy día está muy en Chile muy aspectado en el principal candidato al título en Chile por la cantidad de partidos que tiene también si los equipos tienen que tener harta cantidad de partidos no te sirve nada jugar 30 partidos en el año porque no es competitivo no tiene otra liga no tiene otro campeón una Copa Uruguay poner acá se suspendió ahora pero no tiene una Copa Paralela a Chile sí, no, si tiene ahí está la Copa Chile que finalmente ya está en disputa y todo pero eso es lo normal que tienen todos los países prácticamente lo que pasa es que acá también queda eliminado en primera fase y jugaste dos partidos o uno porque la primera fase la Copa Chile cambia todos los años el formato este año el primer partido era partido único después partido y vuelta entonces hay equipos que quedaron con un solo partido más salpeo no cambió nada nada amigo y Bocha Bocha tiene los mejores proyectos a nivel Sudamérica ¿cuántos son tus equipos brother? ¿cuántos bajan? en mi país somos 16 somos 16 equipos se juega por dos etapas a partir de la próxima se cambia eso sí hay que decirlo pero de momento son 16 el campeón de la primera etapa juega una final contra el campeón de la segunda etapa y en caso de que él sea el mismo ganador como puede pasar en esta edición porque independiente el Valle ganó la primera etapa y ahorita está peleando la segunda con Liga es campeón directo descienden dos es una tabla acumulada que se hace además es decir te suman los puntos de la primera y de la segunda etapa y descienden dos suben también dos y en la segunda categoría en Serie B tenemos a 10 equipos pero se cambia el formato sin promedio sin promedio solo la suma de las dos etapas la suma de los dos por ejemplo sumaste ah buenísimo pero eso está bien correcto o sea es de todo el año es el más claro si es el equipo más malo del año descendiste sí igual es complicado igual es complicado tener tantos torneos al menos Ecuador tiene la virtud de que la selección anda bien jugamos pocos jugamos jugamos pocos partidos nosotros le está yendo bien a ustedes Paraguay Paraguay juega muchísimos partidos la liga nosotros jugamos pocos partidos de liga mínimo 44 cada equipo mínimo 44 cada equipo por año sin la copa Paraguay indistinto es complicada la liga así de Ecuador pero indistinto de eso por lo menos generan talento la selección anda mejor a nivel a nivel equipo internacionalmente han mejorado un montón o sea tiene que ver el tema de la liga pero no siempre no porque mirá con Quintana yo estoy pensando y mirá Argentina le está yendo para el orto la liga pero mirá se fue un campeón del mundo es que no le está yendo para el orto porque sigue siendo protagonista en Copa Libertadores no no pero la liga la liga en sí más allá de lo internacional creo que eso la liga entiendo entiendo pero yo creo que el nivel de competencia de los equipos es lo que importa capaz la organización de la liga eso ya es un caso aparte pero el nivel de competencia de los equipos en Argentina va a seguir siendo altísimo la copa argentina fue una locura la copa argentina amigo era muy competitiva fue a principio de año fue muy competitiva ya tiene que ver con los jugadores y los equipos como lo decía Quintana la liga sí influye para la selección a la final al menos en nuestros países más pequeños porque nosotros sacamos jugadores de ahí necesitamos jugadores del fútbol nacional y necesitamos que estén en buen nivel para que cuando lleguen a la selección rindan ¿usted piensa que a Argentina le puede jugar negativo esto a la selección? no no creo es que Argentina necesita de no necesita de su liga para alimentar su selección tiene muchos jugadores en el exterior claro lo malo es lo injusto a nosotros nos gusta mucho a mí por lo menos el fútbol porque muchas veces se hace justicia el mejor es campeón muchas veces el peor desciende acá tú le quitas la justicia que creo que es parte importante de lo que uno quiere del fútbol también por lo menos yo Alá yo creo que la liga la liga brasileña está influyendo en los seleccionados porque son jugadores de Brasil están haciendo gol en este Brasil para mí está influyendo mucho la liga y aparte el medio campo de Colombia juega en Brasil hay varios que no convocan aún que podrían ir que incerna el flu por ejemplo no ha llamado ni podría esto golpea al fútbol sudamericano porque a la final ¿quién va a a comprar Brasil? obviamente el equipo argentino va a bajar el nivel en Copa Libertadores creen o no yo no sé si va a afectar directamente como les digo una cosa es el nivel de los equipos otra cosa es cómo se organiza la liga pero Brasil por distancia por organización por equipos por economía le pisa a cualquier selección en Sudamérica y ahora Argentina también se queda atrás entonces ¿quién le va a competir a los equipos brasileños ahora? si ya no les pudiéramos competir pero yo siento pero yo siento pero yo siento que eso no es cuestión de la liga sino es una cuestión de tema presupuestario de contractual yo pensaba lo mismo ¿quién contrata mejor? ¿quién trae mejores jugadores? es que también el orden no sé el orden de la liga que desciende en cuatro o sea es un matamato yo creo que no tiene nada que ver a la hora de competencia internacional yo siento que es pura y llanamente tema presupuestario todos los equipos que compiten o sea los brasileños tienen presupuesto al nivel de Europa amigos ahora pensándolo capaz que Rivero Boca se pueden quedar en su zona de confort porque saben que no van a descender y los brasileños sí o sí tienen que traer buenos jugadores porque si no pueden descender ¿y sabe qué quiere? los brasileños yo creo que el objetivo de traer yo creo que el objetivo de los brasileños de traer buenos jugadores es competir fuera y ganar fuera en las internacionales porque al final significa más plaza pero si descienden amigo no, no, no Juan no es por la Liga Internacional ahora empezó a interesar ahora empezó a interesar al brasileño pero los equipos del Brasil ellos arman equipo para para la Liga Brasileña porque la Liga Brasileña si tú no armas un equipo te vas así de una el Fluminense que es el campeón vigente está todavía en zona de descenso está a un punto en zona de descenso si desciende no le sirve nada hacer un plantel para Libertadores y mira que interesante mira que interesante olha só como a Liga Brasileña é complicada o Corinthians está na semifinal da Sudamericana e está na zona de descenso claro com Memphis Depay e tudo entende? com Memphis Depay Corinthians com Memphis Depay e tudo então por isso que eu digo para vós os equipos do Brasil não armam um equipo para Libertadores armam um equipo para o Brasileirão para ganhar a Liga Brasileña que genera mais plata a Copa do Brasil e para não ser descendido hermano porque sendo ou não oi se vós não armam um equipo tchau e Winter genera mais plata para o equipo genera mais plata o próprio Brasileirão que a Libertadores por exemplo e paga mais eu acho que seja o mesmo prestigio por exemplo para os equipos ou tu crees que o hincha corinxiano tu capaz o sabrás melhor porque és brasileño pero ganar uma Copa de Libertadores te dá muito prestigio como equipo e como instituição então por o tema económico que te paguen mais que te paguen menos pero por nome ganaste a Copa de Libertadores e eu é internacional para te ganhar uma Copa Brasileira é difícil também o Boche mas é que a nível local pero a nível internacional te vemos todos as Libertadores capaz que Brasileirão é gente que não la consume e está e não sabe nada a Copa de Libertadores ir ao Mundial de Clubes todo isso te dá outra posição em outros tempos estaria de acordo com você pero hoje se consume bastante o Brasileirão já não é mais em Brasil que se está consumindo o Brasileirão aparte nos últimos anos a excepção de este eu acho que a Libertadores praticamente era o Brasileirão era puros cruces entre Brasileiros Hablando de lo econômico dicen que até a Copa de Brasil paga mais ou menos igual que a Copa de Libertadores que loucura a Copa do Brasil a Copa do Brasil paga mais que a Liga Brasileira e mais que a Libertadores que loucura para Brasil se jogam quantos campeonatos a la vez? Brasil joga a Liga Brasileira a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil o que seria a Supercopa do Brasil? seria o equipo que ganou a Copa do Brasil e o equipo que ganou a Liga Brasileira então tem 3 competências de ligas em Brasil e nacionais competências nacionais o importante é a Liga Brasileira a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil mas se chamam se chamam diferente porque uma é Brasileira e a outra qual é? Copa do Brasil Brasileira Serie A Serie A e Copa do Brasil e depois estão os regionais é como na Inglaterra a Inglaterra tem a Liga e a Copa entende? não Inglaterra Inglaterra tem 2 Copas outro nome Brasileira a FICA e a Comunidade no a Comunidade é como na Supercopa a FICA e a Carabao que é a Copa da Liga Copa da Liga e depois está a Copa da Inglaterra seria mas a Liga mas a Supercopa de Inglaterra que é a Comunidade de Inglaterra tem 4 competições Inglaterra e o Brasil também tem os campeonatos regionais de cada por exemplo o Rio o Maurício o Brasil tem muito equipe por isso tem a Serie C são equipos bons que tem você vê que o Chapecoense saiu de aí o seja Brasil tem os campeonatos regionais antes de começar o seja Rio Grande do Sul Gremio Inter Brasil ainda é isso claro quantos partidos jogam por equipos cada equipos quantos partidos tem? eles não suspenden suas ligas e seus partidos por fecha FIFA essas coisas eles jogam todos os dias mas isso passa em toda a Sudamérica em Chile não passa aqui não aqui não aqui se suspende por fecha FIFA aqui se suspende por fecha FIFA aqui não são todas umas ratas aqui que suspenden por fecha FIFA por fiestas patrias por temas religiosos por todos suspenden amigos eu não